Cuando la guerra comenzó a principios de los setenta Era diferente acá En ese momento no se movía nada más que pura hierba Era puro trabajar Pero como en todavía que hacer crecer el negocio Y paguanatos en un carro fuimos a parar Abriendo brechas llegaron gallaredos también caros Don Neto Fonseca tenía que verificar Que nada saliera mal Tris temperamental Visión de salir adelante iba pa' generar Claro ya cargaba un plan Donde pudiera sembrar Pero estoy hablando de una mayor cantidad Empezó un imperio que la mayoría conoce Solo bastaron tres hombres pa' crecer el nombre Sinaloa y el mapa empezó por Guadalajara Y se expande por las regiones Había pleito por la plaza de Sinaloa hasta La Perla Todos querían un lugar Había dinero suficiente pa' pagar la guerra externa No dejaban trabajar La DEA de infiltrados por otro lado Contrarios socios que a toda costa querían aventajar Lo que parecía bueno Lo que parecía bueno en un tiempo se volvió malo Tanto dinero la atención tenía que llamar a toda la pedera Nada más que la verdad No podíamos comprar al gobierno en general Corruptos aquí y demás Pero honestos también hay Estaba en el medio de un conflicto en general Empezó la historia de la mafia sinaloense Aunque quiten uno en esto son más los que crecen Quieren acabar con todo el arco mexicano Pero aquí esto está por merecer Música Música Gracias por ver el video.